Por suerte vivimos en democracia, cada uno tiene la libertad de opinar lo que quiera. Yo estoy convencido que la mejor forma de defender a los trabajadores es cuidar a este gobierno que ha generado más de 5 millones de puestos de trabajo, que ha puesto nuevamente en vigencia el salario mínimo vital y móvil, que ha establecido las paritarias a lo largo y a lo ancho de todo el país, que ha vuelto los recursos de nuestros trabajadores, el manejo del Estado para poder pagar una asignación universal que hoy dignifica a millones de pibes.